Hay muchos profesores de conservatorio, muchos músicos, guitarristas, pianistas, compositores que aseguran que es imposible aprender a tocar un instrumento musical con tutoriales de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook. O de cualquier red social. Aseguran que necesitas un profesor sí o sí o ir al conservatorio. Porque vas a estar tocando canciones, no vas a comprender cómo funciona la música y además vas a adquirir una serie de errores que al no tener feedback no vas a poder corregir. Y te van a perseguir como una condena a lo largo de tu vida musical. Pues bueno, aunque a muchos no les va a gustar, os voy a dar mi modesta opinión. Ya que después de 30 años perdido en la jungla de 6 cuerdas, pues por supuesto que tengo una opinión. Y me llamo Juan Cholcina, ella es caravancel. Y acabas de entrar en calma guitarra. Comenzamos y lo primero que tenemos que hacer es aclarar las dos posiciones que tenemos. La gente que defiende que para aprender a tocar un instrumento musical necesitas un profesor o ir al conservatorio, con muchos profesores, y las personas que defienden que no es necesario un profesor ni ir al conservatorio. Aquí vamos a incluir a los autodidactas. Porque evidentemente, como es mi caso, las personas que no hemos tenido plata, no hemos tenido dinero para pagarnos unas clases o para ir al conservatorio y hemos aprendido por nuestra cuenta, también estamos en el grupo de las personas que defienden que se puede aprender a tocar música sin profesor. Ya que hablamos de autodidactas, no voy a poner yo como referencia porque soy un mindungui. Encontramos grandes artistas que han dejado su huella en la historia de la música, como Paul McCartney, John Lennon, B.B. King, Jimi Hendrix, Django Rijkaard, Prince, Frank Zappa, Noel Gallagher. Tom York, de Radiohead, José Feliciano, Pete Townshend, de The Who, Steve Jones, de los Sex Pistols, David Bowie, Kate Moon, de The Who, Kurt Cobain, David Grohold, Elton John, Jack White, de los White Stripes. Entonces comenzamos fuerte. Ya para empezar, algunos de los mejores músicos de la historia no tuvieron profesor, eran autodidactas. Muchos de ellos, como por ejemplo Frank Zappa, simplemente cuando entendió que cuando tú pulsas en un traste es cuando obtienes la nota musical, ese fue su punto de partida. Y cuando tú ya sabes que puedes pulsar una nota, pues probablemente hay un momento en el que empieces a secuenciar las notas. Y empieces a experimentar y ver que, ah, si lo hago así, fíjate, hace como un efecto distinto. Uy, si junto varias notas juntas, ah, esto suena de una determinada manera. Lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿qué es realmente ser músico? Para ser músico necesitas saber el orden de las inversiones, necesitas saber armonía, el modo interválico... O también podemos pensar que un músico es aquella persona que es capaz de tocar una canción, por muy sencilla que sea. En este sentido, dejo mi opinión con la historia de cómo aprendí a tocar Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols, el cual se tiró varias noches sin tener ni pajolera idea de tocar, no sabía nada de guitarra, se puso y estuvo tocando de manera obsesiva el instrumento y consiguió sacar este riff. El cual es el inicio de God Save the Queen, una de las canciones más icónicas del punk. Entonces, ¿qué pasa? Que Steve Jones, como no tenía ni pajolera idea de que era una corchea o que era una fusa, ¿qué pasa? Que por eso no era músico. Sin embargo, coño, compuso una de las canciones más grandes de la historia del rock. Y si nos metemos de lleno en la cuestión de si necesitas un profesor o ir al conservatorio, vamos a enfocarlo de otra manera. ¿Acaso no hay profesores malos? Lo digo porque me he encontrado muchos alumnos que, por ejemplo, han estado tocando así todos los acordes, ¿vale? Con el dedo pegado aquí atrás. O han estado tocando con la púa así, en posición de macro solo, tocando de una manera hiperincómoda que no les permitía realmente tocar acordes tan sencillos como un Sol, como un Re, decentemente, pues porque un profesor les dijo que lo tenían que hacer así. O alumnos que se han pasado toda la puñetera vida pensando que un acorde solamente se puede tocar de una manera, que no se puede tocar de dos maneras, como si lo quiero tocar así. ¿De acuerdo? Como si lo intentamos con... A ver, con la barrilla... No. ¡Lo he conseguido! Mi menor. ¿Acaso eso no era un mi menor? ¡Qué carajo! Sobre el conservatorio. Mi máximo respeto hacia la gente que estudia en el conservatorio. Me hubiera encantado estudiar en el conservatorio ahora ya con mi mente de 44 años, ¿vale? Me encantaría ver una tablatura y poder leerla y poder escribirla de manera automática. Pero eso no quita que el conservatorio tiene cosas que sinceramente creo que se podrían mejorar. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Tengo amigos que han estudiado hasta quinto, sexto de piano en el conservatorio y les he pedido que improvisemos alguna canción, les he dicho los acordes, les he hecho el ritmo y eran incapaces de tocar sin un papel. No sé, hay músicos de jazz, que ya sabéis que es una escena musical un poco a veces clasista y elitista, que defienden que un músico tiene que saber improvisar. Entonces, si a mí lo que me gusta es tocar con los amigos, improvisar, yo qué sé, pues ¿de qué me sirve tener quinto de piano? Si soy incapaz de tocar sin una partitura. Si soy incapaz de tener un mínimo instinto musical. Yo creo que a veces, cuando no os paráis, no os enfrentáis con vuestro instrumento, perdéis lo más importante de todo, el instinto musical. La capacidad de entender. Y yo, por ejemplo, cuando aprendía, me acuerdo que una de las primeras canciones que como todo el mundo se aprendió fue Nothing Elsemothers. Vale, yo no sabía ni escalas ni nada. Pero digo, coño, pues si toco en esta canción, que era con mi menor, digo, ah, pues mira, aquí puedo tocar. Entonces vas siguiendo las notas que tocan Keith Hammond en esa archiconocida intro y puedes empezar a entender que cuando tocas en mi menor, puedes pulsar en esta nota, en esta y en esta, sin tener ni idea de cómo se llaman esas notas o si se pertenecen a una escala. Entonces, Hendrix, por ejemplo, cuentan que una de sus grandes virtudes es que al no tener profesor, él aprendió a tocar tanto solos como acordes con digitaciones distintas a como normalmente se solía enseñar. Entonces, fijaros, Hendrix llegó a ser quien era, entre otras cosas, porque nadie le enseñó. A lo mejor si alguien le hubiera enseñado de pequeñito a hacer los acordes y las escalas como todo el mundo, pues no hubiéramos conocido a ese enorme guitarrista que tan magnífico legado nos dejó. En mi caso, deciros que sí que creo que necesitáis un profesor para aprender a tocar. Y ese profesor no está en YouTube, ese profesor no está en ninguna red social, ese profesor no está en ninguna escuela. Ese profesor eres tú. Tienes que estar atento, tienes que conocerla. Tienes que sentarte y a lo mejor pasar una tarde tocando un poco a tu bola, probando cosas, estando atento. ¿Vale? Lo que os comentaba antes de Nothing's Mothers o con cualquier canción. Me acuerdo que además cuando aprendí Nothing's Mothers también aprendí el romance anónimo. ¿Qué? Mira tú. ¿Qué coincidencia? Justo las mismas notas de la intro de Nothing's Mothers. Entonces, tú ya te vas quedando con el dato y ya vas entendiendo que dices, ah, pues cuando toco en mi menor, puedo tocar en estas notas. Yo he de confesaros que a lo largo de mi vida sería deshonesto decir que yo no he tenido ningún profesor. Mi padre me enseñó La, Re, Mi y cuando ya aprendí eso me enseñó Fa sostenido menor. Y ya tuve ahí un librito donde pude ver los acordes básicos. Y luego me enseñó creo que un par de ritmos y poquito más. A partir de ahí fui yo peleándome, consiguiendo información de donde podía. Recuerdo que tenía algunos vídeos de conciertos de Guns N' Roses, de Queen. Y me acuerdo que iba parando fotograma a fotograma para aprender a tocar el padrino. Tal y como lo tocaba Slash. O por ejemplo, nunca me olvidaré, Love of My Life, de Queen, la intro. ¡Ostras! Yo no sé cuántas horas estuve ahí fotograma a fotograma copiando lo que yo veía. Entonces, pensar que todos estos músicos autodidactas, en el grupo en el cual me incluyo, hemos usado la imitación como método para aprender. Y eso es algo fundamental que necesitas para poder aprender lo que sea. Tener un método. ¿Cómo corregirte cuando tocas guitarra? Pues por ejemplo, haciendo arpegios. Si yo toco... Y voy viendo nota por nota que no me suena bien, pues digo, algo pasa ahí. Lo tengo que corregir. Y luego ya tengo distintas maneras de corregirlo, ¿vale? Pero tienes que estar atento y ser consciente. Por cierto, aprovecho para invitarte a que le eches un ojo a mi otro canal, Karma TV. Te enseño un método para aprender cualquier cosa, ¿vale? Así es que por aquí pasará una tarjetilla y abajo en la descripción también te dejo un link. Y pasaron los años, seguí practicando, seguí tratando de aprender por mi cuenta todo. Y por ejemplo, llegué al instituto y nunca me olvidaré. Había un rocker llamado Pedro Revenga, al cual estoy muy agradecido porque él fue quien me enseñó la escala pentatónica. Pedro Revenga fue mi profesor en ese momento. Igual que posteriormente lo fueron muchísimos músicos que me he ido encontrando en mi camino. Que cuando compartía un espacio con ellos yo me ponía en plan esponja, en plan tratar de aprender todo lo que pudiera sacar de ellos. Y recordadlo siempre, que tengáis una actitud humilde. No seáis prepotentes, por favor. Porque cuando uno es prepotente yo, por ejemplo, le enseño a casi todo el mundo. Pero como me encuentre a un tipo que sea prepotente, que se crea que sabe mucho, que tenga una actitud arrogante, pues a mí personalmente se me quitan las ganas de compartir con él nada. Así es que tener una actitud humilde en vuestra vida que os va a ayudar para todo, no solo para tocar música. Y quiero resaltaros una cosa. Yo llevo 30 años tocando guitarra. Probablemente hasta que no llegaba unos 15 años tocando, no es cuando empecé a aprender algo de teoría. Y os voy a poner un ejemplo más claro aún. Hasta hace 4 años yo no sabía los intervalos musicales. Hasta anoche no me aprendí cómo se categorizan las inversiones en guitarra, que es algo muy sencillito. Pero bueno, es algo que me aprendí ayer. ¿Vale? Así es que esto de la teoría, no sé, yo siempre os digo, más que saber el nombre de las cosas, siempre lo importante es aprender a tocarlas. O sea, yo estuve tocando siglos este acorde y, bueno, hace poco aprendí que era un sus4, un resus4 y un resus2. Y cómo funcionaban los acordes sus. Pero bueno, eso no quita que yo haya podido disfrutarlos, utilizarlos. He ganado dinero, por ejemplo, cuando he compuesto una canción que me han comprado y he usado ese acorde. Y no tenía ni pa' jolera idea de cómo se llamaba o de cómo se construía. Luego hay una cosa básica que no podéis olvidar. Porque veáis a un tío que toca la guitarra muy bien y sea muy buen guitarrista, no quiere decir que por ello vaya a ser buen profesor, ¿vale? Pero esto pasa en música y en cualquier cosa, ¿de acuerdo? Hay gente que sabe explicar o lo hace de manera más entendible, más fácil. De todas formas, creo que también hay muchos tipos de alumnos distintos. Afortunadamente no somos todos iguales. Y lo que tenéis que recordar es que podéis tener necesidad o no de tener un profesor en función de vuestras expectativas, en función de a dónde queráis llegar. Pero no os penséis que porque estudiéis con un profesor durante dos años vais a aprender lo que aprenderíais en diez años por vuestra cuenta. No, no, no. Para nada. Lo que hace falta es tocar. Y por supuesto, en momentos concretos, pues si tú ya vas sabiendo un poquito más de armonía o de lo que sea en guitarra, pues siempre te va a sumar. Pero no es necesario. Hace años estuve con el grandísimo Salvador Domínguez, que me lo encontré en la barra de un bar. Y estuvimos hablando, maestro, fui allí maestro, mil gracias porque he visto algún vídeo suyo tocando. Fue el primer tutorial que vi yo de guitarra, era de Salvador Domínguez. Y bueno, me ayudó muchísimo. Y él, me acuerdo que estuve hablando con él y lo que me defendía en todo momento era que las mejores canciones eran canciones sencillas. Y es que sin necesidad de saber mucho, como Steve Johnson, podemos crear obras magistrales. Y aunque no ofrezca feedback, recordarte que si quieres saber qué es lo realmente importante para aprender a tocar guitarra, tienes mi curso de guitarra a nivel inicial, donde enseño todo lo importante de manera ordenada. Y si quieres comprender mejor el instrumento, porque ya llevas cierto tiempo y no te aclaras, pues tienes mi curso de guitarra a nivel intermedio. No tienes más que escribirme a karmaguitarra.gmail.com Y es que ese es otro de los problemas de aprender en internet. Que hay muchísimo material y muchas veces uno no sabe qué carajo es lo realmente importante. Pues siempre va a ser en función de lo que tú quieras aprender. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, si piensas distinto, si quieres puntualizar cualquier cosa. Esto es un espacio libre y te deseo que seas jodidamente feliz. La mamá sufre artritis, se inundaron los pergeles y secaste el arco iris, consumiste cada especie en la guerra donde el hombre amamanta un avatar.